Dante de Diez, la mejor manera de terminar tu fin de semana. Dante Gebel, en Radio Diez. Muy buena noche, querida gente. Buenas noches. Otra vez haciéndote compañía cuando pasaron poquitos minutos después de las 22 en toda la República Argentina, desde La Quiaca hasta Ushuaia, en esta radio la más potente. Haciéndote compañía, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias por aguantarnos. Ya llevamos, ¿cuántos? ¿Cuántos? Seis programas al aire. Impresionante. Yo pensé que íbamos a durar lo que un cuete en una media. Y sin embargo, estamos acá firmes como talón de oso como cada domingo. ¿Cómo le va mi amigo Gastón González? Dante, muy buenas noches. Muy bien. Feliz de estar aquí un domingo más. Saludos a toda la audiencia de Radio Diez y todos los que nos ven después. Es increíble la repercusión que tiene el programa viralmente en redes. Así es, así es. No tanto cuando estamos al aire. Yo veo lunes, te dice la gente. Bueno, no importa, no importa. Ahí estamos. ¿Cómo le va Camilo Quintana? Me va muy bien, muy bien. Ay, aquí estoy. Me va muy bien. Contento de estar aquí, viste, el tipo, el operador y se apaga el micrófono. Eso se llama humildad. Sí, señor. Auto boicot. Auto boicot. No, boicot, mira. Me criticaron por estar de verde y hoy el señor Gastón está de verde. ¿Qué? Militar. Verde Oliva, ¿ese verde qué es? Pero a Gastón se le perdona todo. Porque es el chico nuevo. Medio loquito, ¿no? Porque es el chico nuevo. El que se está soltando. Sí, la gente me valora. El que se está soltando. Hoy gran programa. Atento, ¿eh? Hoy en un ratito hablamos con un grande. Yo lo conocí ya hace algunos años. Me fue a ver. Mirá, mirá qué privilegio. Me fue a ver. Suena ampuloso, suena agrandado. Pero yo hice... Comenzamos la gira Presidente en el Luna Park, ¿no es cierto? Y se acabó la música así de golpe, ¿no? No, no, no. No, no, no. No te preocupes. ¿Te acabó así? ¿Puedes que me vaya? No, no, no. Está bien. No, no. Si te cansaste, apagamos la Luna. Vamos, ¿eh? ¿Cuánto vale con música? Estoy concentrado en lo que estás diciendo. No, estaba diciendo que este gran invitado. Mirá qué privilegio. Cuando yo comencé la gira Presidente hace más de dos años en el Luna Park. Que después cuando volvimos hicimos en el Movistar Arena. Pero en Buenos Aires, en el Luna Park, tuvimos dos funciones. Y en una de ellas, ¿quién fue el gran... Este gran invitado de hoy. ¿El invitado de hoy? Sí, señor. El señor Dolina. No. Alejandro Dolina. Sí, señor. ¿Lo tuviste sentado ahí? Ahí, ahí. Era como, ¿viste? No sé. Vos estás jugando un picadito. Está Messi que te viene a ver. Sí, por eso. ¿Cómo manejaste? No sé. Estaba nervioso porque es un tipo que sabe de todo. Sabe de música. Sabe de oratoria. Sabe de conferencias. Sabe de literatura. Increíble. ¿Viste? Yo mencionando a Neruda torpemente. Pero muy respetado, Lina, ¿no? Muy respetado. Un genio. Y después tuvimos mucho Zoom. Nos hicimos amigos. Hablamos. Y hoy va a estar en un ratito con nosotros. ¿Y tiene que ver con el tema que tendremos en el programa? Con el tema que nos compete. Siempre quise decir eso. Sí, suena bien. Y en un ratito también va a estar con nosotros otro gran amigo. Miguel del CEL. ¡Guau! ¡Ah, señor! ¡Migazo! Sí, bueno, más cercano. Lo conozco más que al señor. Ex embajador de Argentina en Panamá. Sí, señor. Y además el famoso integrante del trío. Otro era Midachi. Ahora está haciendo una gira con el chino también. El chino y Daddy. No, Daddy no. Daddy se fue. El chino y Miguel en banda. En banda. Un saludo a Daddy también. Mira, de los argentinos, de los pocos que yo conozco, por lo menos personalmente, amante de la música tropical, de la salsa. Porque bueno, ustedes tienen la cumbia, el argentino, quiero decir, pero él la salsa, el merengue. Es como muy caribeño, Miguel. También. Muy amigo, Miguel. Vamos a charlar en un ratito. Y hoy el tema. Mírame, así te lo tiro arriba de la mesa. Así, así. Hoy el tema es algo que mencionaba mucho. Esto lo van a recordar los memoriosos como este servidor. ¿Se acuerda cuando Mariano Grondona decía, tenemos que aprender a pensar? ¿Se acuerdan? Que decía, hay que aprender a pensar, ¿no? ¿Cómo es, Juan? Tenemos que, no, vos no sabés, en Argentina había un gran programa conducido por Mariano Grondona, que decía, bueno, esto viene del griego, pensarium. Había que escucharlo con un anotador. Sí, pero muy interesante. Muchas definiciones, muy profundo. Sí, sí, sí. Y él decía siempre, recuperemos, recuperemos el arte de pensar. Ok. Porque el pensar es un arte. Ustedes dicen, es como decir, respirar, todos respiramos, todos pensamos. No, 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 no. Pensar. Pensar de manera arbitraria, pensar de manera intencional. Así es. Eso es lo que tenemos que ir recuperando los argentinos, puntualmente. Es importante porque cuando uno menos piensa, se muere. Uy, uy, uy. ¿Cómo venimos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Viste que es una premonición que se le apagó el micrófono. Uy, uy, cómo venimos, Dios mío. Venía muy inteligente. Sí, sí, flojo. Hoy hay mucha gente que nos escucha y nos ve por primera vez. ¿Sabés qué tal estos pibes? Sí, sí, sí. Me dijeron que son pensantes. Cuando menos pensantes morí. Uy, Dios. A ver, eso no es cierto. Sí. Pero esperaba un centro más interesante. No, tiene que ver con la hora. Mirá, mirá la verdad que tiene que ver con la hora. El tiempo está cansado ya, Domingo. No, estamos aquí para darle ánimo a toda la audiencia. Sí, 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 ya veo. Ya veo. Puesto el tema sobre la mesa, entonces en un ratito vamos con los invitados. Pero ahora tenemos que ir a la editorial del día de la fecha. Sí, estamos en auto de lo que vamos a hablar. A ver. La editorial de los domingos. Página 3. Bueno, y hay un concepto creado por el emprendedor Michael Simons que dice Las personas exitosas siempre reservan al menos una hora al día, o sea, cinco horas a la semana mínimo, ponerle que sean los días laborales, durante toda su carrera para actividades que pueden clasificarse como prácticas deliberadas de aprendizaje. O sea, no, el otro día aprendí algo sin querer. No, prácticas deliberadas de aprendizaje. Las mentes más brillantes del mundo aplican esta regla. Yo lo escuchaba hace un tiempo a Facundo Manes adhiriendo a esto, ¿no? Que incluso en esta vida acelerada de la actualidad, hay gente que nunca se olvida a dedicar parte de su tiempo a formarse. No dice, yo ya fui a la escuela. Como decía nuestro viejo, yo ya fui a la escuela, ¿eh? No tengo nada que aprender. No. La gente brillante pasa su tiempo libre aprendiendo. Porque el aprendizaje continuo es la clave del éxito, el secreto de seguirse formando siempre. Entonces, más que los conocimientos aprendidos, que uno aprende a veces de memoria o repite como logro en el colegio, estoy hablando de la pasión por conocer, por mejorar, por transformar después lo que nos va a guiar durante toda la vida. Es una manera de ser que no se conforma con lo que uno logró, lo que ya sabe. Que no se desanima con las limitaciones, diciendo, bueno, qué lástima que yo no seguí esta carrera. Hoy en día, con internet, en línea, en las redes, uno puede aprender un montón de cosas. Te digo, no será la educación formal, pero hoy no podemos decir, qué pena que yo, la verdad que de esto no estudié. Y hoy se puede estudiar a cualquier edad. Claro. Es una actitud ante la vida, que se aprende, que se cultiva. Y para el aprendizaje es importante la disciplina, como decimos siempre. De esto vamos a hablar en un ratito con nuestros estelares invitados. Pero mucho más que la motivación, el deseo, las ganas. Porque vivimos en la sociedad del conocimiento. Y la velocidad y profundidad de los cambios se aceleraron de tal manera que nos exigen vivir en continuo aprendizaje. Entonces, no queremos ser solo consumidores de lo producido por otros. Hoy el desarrollo pasa por la capacidad de formarse e innovar. Y dentro de la formación hay tres que se destacan. Nuevos conocimientos, o sea, el saber, nuevas herramientas, el saber hacer, y la inspiración, el querer hacer. ¿Me explico? Henry Ford dijo, cualquiera que frena su formación se hace viejo, tanto si tiene 20 como 80 años. Y cualquiera que siga aprendiendo permanece joven. Esta es la grandeza de la vida. Porque la mente no es como un vaso que ya se llenó, sino como un fuego que continuamente hay que atizar, hay que alimentar. Y la vida es aprendizaje. Cuando morimos, ahí es cuando dejamos de formarnos. Pero uno dice, bueno, lo que pasa es que yo no tengo tiempo. Que es una de las razones más importantes que tiene la gente para no formarse, para no aprender. Yo me acuerdo, mi vieja hacía los crucigramas del Crónica, de los diarios de ese entonces. Y aunque parezca una boberia, le mantenía la mente fresca. Y mi mamá decía, no, yo, yo. Y se sabía esas definiciones que solo ella, porque no podías buscar y googlear. Era el diccionario deshojado y si te faltaba la letra G, no, no. Era así. Eso le llaman la cultura general, ¿no? Saber un poquitito de todo. Mi mamá picoteaba el río Eufrates, capital de Bulgaria. Mi vieja te lo sabía y tenía quinto grado de la escuela primaria. Pero ella siempre buscaba leer, leer, leer. Se leía las novelas de Emilio Salgar y Mark Twain, Julio Verne. Porque ella decía, la mente no se puede nunca atrofiar. Pero uno dice, bueno, es que no hay tiempo para dedicarle al aprendizaje. Sí, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Para aquello que nos gusta, para dedicarle al aprendizaje. Insisto, todos tenemos la misma cantidad de horas. Obviamente que no todos tenemos las mismas urgencias. Hay que hacerle tiempo al tiempo. Uno puede leer un poquitito en el transporte público, antes de dormir, en el baño. Ahora, no esto, el scroll, el mirar el celular. No se vale, no es lo mismo. No es lo mismo. Mejor un libro. Y el, qué sé yo, yo voy a defender. Yo sé que estoy viejo, pero... No, pero el libro, el libro es el libro. El libro... El papel. El papel, esto es... Lo que tiene esto, que no lo voy a desacreditar, estamos hablando de los dispositivos. Claro, es portable. Es portable, pero no sé si realmente nos engañamos, si leemos. Claro. Viste que uno picotea en el celular. En el celular, picotea, dice, che, parece que... Uh, mira... Lees el título, las tres primeras líneas del epígrafe, o de la volanta y de la lona. No sé si te metes a leer, si no te interesa mucho, no sé si te pones a leer como si tuviera un libro en la mano. Y pasa algo, Dante, la pantalla del teléfono, de las tabletas, cansa más los ojos que si estás leyendo en papel, en libro. Entonces también uno como que se desconcentra más rápido con el teléfono. En sí mismo, que empezás leyendo el libro y terminás en las redes sociales, por ejemplo. Cosa que no pasa con el libro en papel. Por alguna razón yo nunca pude terminar un libro aquí, en el celular, como en el papel. Bueno, debe haber gente que sí, porque estamos, ojo, nuestra generación, los pibes de ahora por ahí, sí. Ahora digo, para leer un libro, no tenemos una hora al día, media, 15 minutos. Porque, a ver, no sabés lo que se puede lograr con 15 minutos de lectura diaria. Son 450 minutos al mes, señores. Son siete horas y media de lectura. Entonces, nadie tiene tiempo que le sobra. Horas extra para estudiar, estoy medio al cuete, voy a estudiar. Pero para formarse, estamos hablando de 15 minutos por día. Entonces, lo que nos diferencia a la hora de sacar resultados es la manera que aprovechamos ese tiempo. Tenemos que tener un propósito y decir, yo quiero llegar a ser más culto, a saber un poco más. Alguien dijo una vez, si no tenemos propósitos propios, estamos condenados a trabajar para conseguir los propósitos ajenos. Porque alguien te va a contratar para que hagas lo que el otro quiere que hagas. No está mal, pero digo, no tenés tu propio propósito. Entonces, uno tiene que empezar, me parece a mí, a eliminar actividades que nos quitan tiempo. Y decidir qué actividades nos llevan a la meta, cuáles no nos aportan nada. Y si uno logra reducir el tiempo que perdemos en actividades que no nos acercan a nuestros objetivos, ahí es como que vamos a empezar a encontrar la vuelta a decir, bueno, voy a adquirir más cultura. Pero cuando uno habla de cultura no es lo aburrido. Hoy necesariamente necesito una membresía para el Teatro Colón. No. No, estamos hablando de saber un poco de todo. Inclusive el comentario diario de las noticias, de lo que está pasando en el mundo. Porque a veces a mí me sucedió que llegabas al trabajo, la gente estaba hablando de algún suceso y por no leer, por no informarme, entonces quedaba como excluido de la conversación. Pero ojo, porque ahí también está, che, dicen que, ¿viste que dicen que en Ucrania? Dicen que, ¿quién dice? Dicen que, claro, ¿quién dice? No estamos hablando de hechos concretos que están pasando. Sí, porque hay muchas zarazas, zarazas. Hay mucho mando fruta y... Con el que dicen... Con el que dicen, manda fruta, ¿viste? Aristóteles dijo, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto. Uy, me salió la excelencia, es un hábito. Entonces, si uno, yo insisto con esto, si llenamos la vida, nuestra vida, con cosas insignificantes, terminamos no teniendo espacio para las cosas trascendentales, ¿no? Y no usamos el tiempo libre de manera eficiente y ahí es cuando decimos, no tengo tiempo para leer. Uno de los descubrimientos más revolucionarios de la neurociencia a propósito de esto del aprendizaje es que, independientemente de la edad, nunca es tarde para formarse. Si hay alguien acá diciendo, bueno, pero ¿qué querés? Yo tengo 60 años, yo tengo 70. Nunca. O sea, siempre se puede aprender algo. Siempre, siempre. Hay gente de 75, 80 años haciendo cursos, estudiando y aprende. Viste que uno dice, no, a mi edad ya no aprendo más nada. No. Se hace más difícil que yo aprender un idioma. Claro, le cuesta un poquito más. Eso te iba a consultar. Algunas cosas, porque si es lo que te gusta, no. Ok. Y ese aprendizaje influye en la configuración anatómica de nuestro cerebro. Viste que hasta hace poco se consideraba que a los 20 años era más o menos la edad en que, era hasta la edad que nuestro cerebro establecía conexiones neuronales más o menos. Que se estaba formando. Se estaba formando. Que estaban estableciendo nuevas conexiones. Ahora parece que no. Los investigadores descubrieron que nuestro cerebro sigue haciendo nuevas sinapsis, nuevas conexiones, hasta cuando seamos grandes. Sí, 70 años. Si estamos aprendiendo. Si estamos aprendiendo, claro. Si no usamos el cerebro, se pierde, se oxida. Es como los músculos, se atrofia. Ok, claro, es un músculo el cerebro hasta cierto punto. Robert Butler, médico y psiquiatra americano, dijo, hay tres tipos de personas en el mundo. Los que hacen que las cosas ocurran. Los que ven cómo ocurren las cosas. Y los que dicen, ¿qué ocurrió? Bueno, esos son los que llegan tarde al trabajo y dicen, ¿qué pasó? Y después te tiran esa frase, ¿viste? Y cuando no te da cuenta, te morí. Es así. ¿Por qué el señalamiento? Ahora, hay un refrán español que dice, nunca te acuestes sin saber una cosa más. Porque el cerebro lo nota. Uno tiene que aprender algo. Y a nivel bioquímico, la consecuencia es que las uniones entre las neuronas generan una proteína del cerebro llamada la delta catenina. Anota, Camilo. Ya mismo. No digo para que hoy te vayas a acostar con algo nuevo. La delta catenina. Lo voy a apuntar. Me lo voy a tatuar. Se une a un ácido graso para que eso permite, de alguna forma, que almacenemos nuevos datos en la memoria. La delta catenina me hace que se me graben las cosas. La delta catenina hace que te vaya a parar. O sea, de pronto algún día estoy bajo en delta catenina. Sí, y yo hoy te noté bajo en delta catenina. No, pero fuera de todo broma. Además, la estructura cerebral se reconfigura. Por ejemplo, dicen que aprender un nuevo idioma hace que el cerebro crezca por el aumento de la materia gris en zonas relacionadas con el uso del lenguaje. Ah, mira, qué bien. Los que usan el lenguaje y lo usan bien, ya sea, hablamos del castellano en este caso, la materia gris va cambiando porque uno tiene que movilizar zonas del lenguaje en el cerebro. En palabras simples te lo estoy diciendo. Claro, pero inclusive hay gente que dice, bueno, a mí no me entran los otros idiomas. Quizás pueden profundizar en el mismo español, que es un idioma muy extenso y hay muchas palabras que no se usan y nos conformamos con lo básico. O sea, el mismo español se puede profundizar y reaprender hasta cierto punto. Que es riquísimo, el lenguaje de Cervantes es riquísimo. Hay un estudio neurocientífico basado, escuchá esto, en los taxistas de Londres, antes del GPS, antes del invento del GPS, que mostró que los tipos, como se sabían las calles de la ciudad británica de memoria, porque son complejas las ciudades, hacía que su hipocampo, donde se almacena la representación espacial del mundo que los rodeaba, sea mucho más grande que el resto de los mortales. O sea, un taxista, cuando no había GPS, que te decía, llévame a Yacucho, y el tipo dice, para, ¿sabes por dónde vamos? O sea, desarrolla algo en el cerebro que nosotros ya lo hablábamos hace un par de programas atrás, no desarrollamos porque ponemos GPS, doble a la derecha, tírese al lago, y te tirás al lago. Hay gente que se conocía todas las calles. Yo, esa parte de mi cerebro nunca se conectó. Me di cuenta. Me deshubico en un estacionamiento. Conocí gente así, tuve amigos taxistas. Tuve amigos taxistas, yo decía, ¿qué tipo inteligente? Yo decía inteligente. ¿Cómo puede saberse Buenos Aires completo? Bueno, es una forma de inteligencia, ¿no? Y tenía la filcar ahí, ¿te acordás? Para ayudarse tanto en tal pará. Yo ni con filcar. ¿Para qué te la cortas? Es una guía, un mapa. Explíquenle al colombiano, por favor. La filcar era un libro, un libraco así, con planos donde decía, esto continúa en tal plano. Todo Buenos Aires... Y lo tenían en la cabeza. No, lo tenían en el libro. En el libro, Camilo. Pero se lo iban aprendiendo, claro. Claro, sí. Los taxistas sí. Bueno, la cosa es que si ejercitamos el cerebro, si nos enfrentamos a nuevos retos cognitivos, si no perdemos la gana de formarnos, independientemente de nuestra edad, insisto, nuestro cerebro siempre va a crecer para mejor. Si no lo hacemos, nuestro cerebro va a decrecer o va a cambiar para peor. Entonces nosotros podemos poner un punto final a nuestra educación. Decir, ya está. Tengo séptimo grado de la escuela primaria, que era nuestro tiempo, ¿te acordás? Séptimo grado. Tengo secundaria, industrial. Se acabó. Tengo la universidad, el doctorado. Se acabó. Y uno pone el punto final. O dice, no, pongo una coma y sigo aprendiendo. Es el uso que uno le decide dar al cerebro. Por eso decíamos hoy, tenemos que aprender a pensar. Entonces, no hagamos las cosas como se hicieron siempre. No escuchemos a los que dicen, ya está. Las empresas líderes del mundo gastan miles de millones en investigación, en desarrollo, porque saben que las innovaciones no son optativas. Es la clave de la supervivencia. Y nosotros a veces nos vivimos quejando de lo que no nos gusta. Nos oponemos, pero no proponemos nada. Y yo digo siempre, necesitamos nuevas mentes que compongan canciones. Viste que uno dice, pero el reggaetón todo es igual. Pero ahora no componen como antes. Bueno, vamos a componer. Hacer películas, redactar normas, plantar empresas. Necesitamos más innovadores, menos comentaristas, menos críticos, más creadores, menos imitadores y más soñadores. Entonces, si tenemos la mente libre, las posibilidades no tienen límite. Una mente abierta nos permite ver oportunidades que para otros permanecen cerradas porque tienen el pensamiento ilimitado. Una mente abierta te abre el futuro. La mente puede cegarte a las posibilidades o darte la oportunidad para ver lo que nadie pensó que era posible. Si uno no conoce la mente, bueno, podríamos ser prisioneros de un pensamiento limitado. Recién cuando uno conoce la propia mente, somos capaces de abrirla, de ensancharle, de decirle, no, yo estoy para mucho más. Pero ese es el tema que quería plantear hoy en la editorial que tiene que ver con abrir la mente, despejarla, mirar más allá. Uno dice, bueno, yo ya sé pensar. No, 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 no. Pensar significa todos los días puedo aprender algo nuevo. Aclaro esto. Facundo Manes, lo vamos a tener en el programa pronto, pero dice, no saben cómo abre la mente si estás en un avión o estás en un transporte público, leer un libro que no tenga que ver con tu disciplina. Ok, completamente distinto. Por ejemplo, vos tendrías que leer un libro que nada tenga que ver con la locución, con los medios de comunicación y vos nada que ver con la música. Con la cardiología, ¿no? Vamos a leer un libro de cardiología. Por ejemplo, no sé si a las antípodas de lo que haces, pero digo, a veces yo me pongo a leer cosas que no tienen que ver con a lo que yo me dedico. Y como que te abre un poco más la mente. Es porque yo suelo buscar cosas que me sirven para laburar. Claro, lo conocido. Claro, porque estás en lo inmediato. En lo inmediato, digo, esto me sirve para la radio, esto me sirve para la tele, esto me sirve para la conferencia. Pero muy pocas veces digo, voy a leer esto a ver qué aprendo, o voy a escuchar este tutorial, o voy a verlo, que no tiene nada que ver con mi disciplina. ¿Viste? Qué sé yo, cómo despegan los aviones, por decirte una bobería. Y de repente eso te abre la mente porque el cerebro se va como, igual que cuando haces ejercicio, que los músculos se van atrofiando. Se acostumbra a lo mismo, si no los distraes. ¿Es así? Así es, así funciona. Y también se van acrecentando a medida que lo ejercitas. Sea por la lectura, sea, como decís, por un podcast o por alguna información de contenido. Pero tiene que ser una disciplina que vos no navegas normalmente. Nuestro invitado de hoy es un filósofo de los mejores de Argentina y me gusta meterme en ese campo y no entiendo nada. Pero me gusta inclusive no entender nada porque digo, bueno, por lo menos estoy desafiándome a que en algún momento se me dispare algo o algo se incorpore en mí y que me pueda servir para el día a día. Sabes que escuché un neurocirujano hablar sobre, para prevenir estas enfermedades de la mente, como el Alzheimer y demás, decía, por ejemplo, no te vayas a tu casa del trabajo siempre por la misma ruta. O al revés, porque a veces uno está acostumbrado a la misma ruta. Y dice, ese tipo de cambios pequeñitos hacen que tu cabeza o tu cerebro empiece a buscar alternativas porque se acostumbra. Entonces no vayas siempre por la misma ruta. Cámbiate el reloj de mano, no sé, ese tipo de cosas que te sacan de la rutina, te hacen entonces pensar. Es un ejercicio sencillo. Es que a veces mañana, si me pierdo el otro domingo, ojo que estaba siguiendo el consejo del neurocirujano. Cambió la ruta. Y Camilo cambió la ruta. Qué bueno, está creativo. El tipo está creativo, pero no llegó. Tanda cortita, ahí venimos. Hola Dante y equipo, buenas noches. Muchas gracias por darnos este programa. Queremos contarles que estamos en el cumpleaños de nuestra amiga Joana y estamos escuchando la radio en vivo todos juntos en la mesa. ¡Saludos! ¡Saludos, chau, chau! ¡Éxito! Mi nombre es Diana Chapeta. Soy de la ciudad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Bueno, quiero dejar mi cariño, mi abrazo, mi corazón para Dante Gebel. Un abrazo enorme también para la radio. Y bueno, Dante de Argentina. Dante, sos nuestro. Y aquí una fiel seguidora de tu palabra. Abrazo. Oye, mi pregunta es sencilla. ¿Tienes pensado retransmitir Presidente en alguna plataforma tipo Netflix o Amazon? Un saludo, cuídate. Bien, bien, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Joana, feliz cumpleaños, aunque sea tarde. Sí, ya habrá pasado. Joana festejaba sus seis, o tiene dieciocho. Pero bueno. Pero bueno, estaban escuchando el programa. Sí, sí. Diana de Marcos Paz también, dice Dante es nuestro. Qué lindo cuando dicen eso. Y el último me sonó un tono español. Español, sí. Sí, no tengo el nombre, pero español. Sí, estamos en tratativa. Presidente, nunca doy nada por sentado. Presidente, es una conferencia de una gira que estamos haciendo. Ya lleva dos años y hemos llevado a 54 ciudades hasta la fecha. Y me preguntan si esto lo vamos a poner en alguna plataforma. Ahí estamos con nuestro amigo Mario Bergolini, viendo a qué plataforma lo ponemos cuando ya se termine la gira. Si es Prime, puede ser Hulu, no sé. Netflix también. Netflix. Es más complejo Netflix, pero bueno, estamos viendo a dónde. Preferentemente en alguna que tengamos suscripción nosotros, ¿no? Para poder verla. Preferentemente quienes pongan la tarasca. Que se pongan. Quienes paguen. Es un pedido muy frecuente. La gente, porque hubo mucha gente que se lo perdió, no alcanzaron. Recientemente había mensajes en el WhatsApp de Costa Rica que estaban pidiendo, por ejemplo, que la conferencia, que el presidente, que hubo lleno total, me quedé por fuera. Así que bueno, quizás el streaming es una alternativa, ¿no? Así es. Ahora en noviembre regresamos a Puerto Rico, ¿eh? Ah, qué bien. Ya confirmamos fecha. ¿Qué fecha? ¿Estás por ahí, Godito? ¿Eh? ¿Qué dicen? 21. 21 de noviembre estamos en el Coca-Cola Music. ¿Dije bien? ¿O me equivoqué de gaseosa? Sí. Alguna, alguna. ¿Sabes si digo Coca-Cola y si era el Pepsi? Alguna bebida cola. Era la Coca-Cola Music. Entonces ahí vamos a estar. Para la isla del encanto, Puerto Rico. Vamos a regresar, que estuvimos. Ya hicimos dos funciones, pero regresamos a Puerto Rico. Y también estamos viendo si regresamos a México también. Estuve dos veces en el Auditorio Nacional, que es uno de los auditorios más importantes de México. Pero aparentemente vamos a hacer tres o cuatro funciones en el Teatro Metropolitan, que también está en pleno corazón de lo que era DF, ahora Ciudad de México. Es muy grande México. Es un país muy, muy grande, sí. Bueno, ¿te acordás que Juan Gabriel, por ejemplo, gran artista mexicano, él nunca salía de México? Claro. Porque decía, no, no, no puedo. Es como la Mona Jiménez en Córdoba. Sí. Viste que la Mona Jiménez dice, ¿por qué no se va? Porque no para, no para, no va. Córdoba, salvando la distancia. Córdoba también, la docta, tiene su propia música, como su propia cultura, sus propios boliches, su propio circuito. Y la Mona no sale porque dice, es una fiesta detrás de la otra, un show detrás del otro, un concierto. Bueno, salvando la distancia, más grande es México. En México hay artistas que solo, solo, solo se han formado en México y no han salido afuera, no han tenido tiempo de salir afuera, porque cuando terminás de dar la vuelta tenés que empezar otra vez. Te puedo hacer una pregunta, Cholula, como dicen. Sí, claro, claro. ¿Qué país sientes que te ha adoptado mucho? Obviamente no quiero comprometerte, pero ¿hay algún país en particular que sientes mucha acogida? Aparte de Argentina, por supuesto, estoy hablando fuera de Argentina. Iba a ser obvio, pero... Sí, porque... Te contesto después de... Pero vamos a tener que mejorar tu lenguaje. Decimos, ¿y qué dije? No, 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 digo... ¡Ah, pero no! Sos muy neutro. No, 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 sos muy neutro. ¿Cómo fue? ¿Estás bien? Sos muy neutro. Es que me dio como una tosita. La pregunta candente hubieras dicho, no sé. Yo dije, la Cholula, no tan íntima la pregunta. Pero, no, no... ¿Qué te recibe? ¿Qué te adopta? Ah. ¿Adopta? Ahí está el sinónimo. Perdón, perdón. Yo cambio el chip así, estoy en Argentina. Sí, 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 claro. Estoy neutro. Pero lo que te quiero decir, no, no, México, México, indudablemente... ¿México? Sí. El público mexicano es extraordinario. Hemos recorrido un montón de ciudades de México. También Colombia. Colombia, Colombia, están un poquito dolidos ahora con el tema del último partido. No creo que te reciban. Que te adopten. Tan gustosamente ahora, pero bueno. Eso cambia. Muy bien. Menos más que son las 10 de la noche, ¿no? Vamos a una pequeña tanda, cortita, como patadita de chancho. Tras esta tanda tenemos con nosotros al gran, increíble Alejandro Dolina. Estoy expectante por todo lo que vamos a charlar, porque realmente cada vez que tenemos una entrevista... La última vez fue en CNN que lo entrevisté. Me encantó y creo que hoy vamos a pasarla muy bien también. Así que Alejandro Dolina tras la tanda en el primer dosier. Ya venimos. Está llorando, Gastón. Adoptó el programa bien, Gastón. Dante de Diez no te estresa. Te calma. Todos los domingos a las 22 por Radio Diez. El sonido de la realidad. Hola, Dante. Qué alegría, qué alegría que tengo que vuelvas a la radio argentina. No sabés lo que te extrañábamos. Te deseo el mejor de los éxitos. Seguro que la vas a romper, como hacés siempre con todos tus proyectos. Y mirá que te esperamos para el 2027. Todos los domingos firme como talón de oso ahí con vos. Te mando un abrazo enorme. Diego de San Cristóbal, Capital Federal. Y bueno, aguante Radio Diez y aguante, aguante Dante Gebel. Buenas noches. Mi nombre es Laura Juria. Yo vengo de México, pero vivo en Montreal, Canadá. Les mando un abrazo muy cordial. Dante, mi hijo también tiene síndrome de Asperger. Y es exactamente tan ocurriente como usted. Hola, Dante. Qué emoción de saber que me escuchan a miles de kilómetros desde Chihuahua, México, hasta Argentina y todo el mundo por YouTube. Me podría decir, no batalla para dormir, de tantos proyectos y responsabilidades que tiene. ¿Batalla el señor para dormir? Ah, era una pregunta. Sí, era una pregunta. No escuché el nombre de este último, pero bueno. Rita, Rita de Chihuahua. Rita, Rita de Chihuahua. No, no batalla para dormir. Yo duermo como un bebé. Cuando es la hora de dormir, me caigo así, duermo. A menos que esté con alguna preocupación. Pero nunca la preocupación, digo, yo escribí un cheque, nunca la preocupación resolvió un problema y nunca la preocupación salió una enfermedad. Así que la preocupación es simplemente lo que hablábamos. Ocupa parte de nuestro cerebro, pero nos chupa gigas cerebrales. Pero la verdad que no nos resuelve nada y nos impide pensar como uno debería pensar. Gracias, Laura, también de Canadá. Un saludo especial que nos estaba oyendo de Canadá, que dice que su hijo también tiene síndrome de Asperger. Dice que es tan ocurrente como este servidor. Muy ocurrente. Sí, sí, sí. El síndrome de Asperger, algún día vamos a hablar de eso, es parte del gran espectro del autismo y algunos son más agudos, otros menos. Pero bueno, tiene que ver también con... Nos da un enfoque por encima de la media, pero también hay cosas que no son lindas. Y bueno, las tenemos que atravesar. No es un refrío que uno se... Me contagia, por ejemplo. Es una condición. Tampoco es una enfermedad, es una condición. Tú lo descubriste adelante en tu vida. Sí, casi a mis 40 años. Ya vamos a hablar de eso. Y también Diego dice, aguante, nos vemos en el 2027. Diego quiere que yo sea presidente. Me lo voy a tener que llevar a Diego para hacer algo. Sí, sí. Viste que... Hay que guardar esto. Está complicado meter gente en la Casa de Gobierno porque después... Son todos amigos, son todos parientes. Después sacan video, ¿no? Bueno, señoras y señores, ya estamos listos para comunicarnos con nuestro invitado. En un ratito también. Creo que ya en la segunda hora vamos a hablar con Miguel del Cel. No se muevan de ahí. Siempre va a ser divertido. A ver qué me va a decir del pilo. La última vez me dijo, déjate de teñir. ¿Vos qué tono usaste? ¿Qué tono usaste? ¿Qué tono usaste? Me bardió. Tiene una anécdota de eso interesantísima. Sí, señor. Por eso lo habla él. Me bardió, me bardió con el cabello. A ver qué me va a decir. Yo no voy a decir nada. Cuando nos veamos por Zoom a ver qué me dice Miguel del Cel. Y Alejandro Dorina. Señores y señores, ahora sí llega el momento del primer dossier. Ya lo tenemos comunicados. El primer dossier del día de la fecha. En Dante de Diez se suma nuestro invitado estelar. Dosier. Muy bien. Y ahora sí estamos conectados con el increíble. Hoy lo decíamos hace un ratito. Todos los que hacemos de alguna forma torpemente radio o alguna vez o televisión o cualquier medio de comunicación en Argentina, básicamente es imposible no haber aprendido algo de él. Es imposible decir, no, no, yo no lo vi, no tengo idea quién es. O sea, márcate, marca pautas, inflexiones de voz. Este, te marca lo que es una gran retórica. Que de eso vamos a hablar justamente porque si uno aprendió el arte de pensar y de reflexionar es con él, con el toque de humor, con la música, la filosofía, la literatura. Estamos comunicados con el señor Alejandro Dolina. Buenas noches. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas noches, Dante. ¿Cómo estás? Un placer. Un placer estar una vez más contigo. Gracias, gracias por la nota, Alejandro. Bueno, te voy a preguntar en un ratito cómo estás, dónde te agarra la vida. Pero antes, para que no se nos pierda el hilo de lo que veníamos hablando, hoy planteamos el tema si todavía los medios de comunicación pueden servir para esto del arte de pensar, el arte de reflexionar. O solo quedó en el entretenimiento banal, ¿no? Yo soy de los que defienden el poder pensar. No todo el tiempo, porque uno tiene que permitirse el distenderse, el reírse, pero vos sos un baluarte, un prócer de decir, voy a escuchar Dolina y apagás la radio y algo aprendiste. Eso es consciente tuyo de decir, voy a enseñar, voy a hacer docencia, o te sale por los poros. No, eso es simplemente una percepción equivocada tuya. Un aficionado al pensamiento, uno que disfruta con el pensamiento ajeno, uno que encuentra una felicidad intelectual cuando asiste al pensar ajeno. Bueno, pero nada más que eso, que yo sea capaz de generar un pensamiento propio y que este pensamiento sea capaz de interesar o de influir en lo demás, es algo con lo que a lo mejor he soñado, pero no creo sinceramente que ese sueño se haya cumplido. Al menos no enteramente. Bueno, yo recuerdo con vos en que es una gran decepción que el poder de los medios muchas veces se desperdicie en banalidades. Insisto, sin que yo sea del todo inmune a la frivolidad, un poco de frivolidad no está bien, no está mal, quiero decir. Pero ver cómo horas y horas transcurren sin que ninguna idea pase por la noche oscura de los medios es un poco descorazonador. Pero cuando preparas, eso siempre te quise preguntar, cuando preparas la producción de un programa, por ejemplo, y decís vamos a navegar por la música con estas piezas, vamos a filosofar sobre aquello, hay una arbitrariedad, hay una intencionalidad de decir voy a dejar algo en el oyente. A esa era la pregunta que te hacía. Hay una intención de decir voy a aportar un granito de arena a tanta banalidad o no, o insisto. No digo a tanta banalidad, digo voy a aportar un granito de arena. Quizás ese granito no sea más que un grano más de arena en el gigantesco médano de la banalidad general. Pero sí, como a todo artista, por humilde que sea, querido Dante, a uno lo asalta el pensamiento de conectar con otra mente, de conmover, de producir algo en el otro y yo creo que el suceso artístico recién se completa cuando otro lo recibe, cuando una mente parecida o una mente amiga u hospitalaria recibe el poema que uno ha escrito, la canción que uno ha escrito o el libro. Ahí se completa. Y entonces está siempre ese deseo, ese sueño de alcanzar a conmover al otro. Pasa lo mismo en el teatro, Dante. Sí. Uno está continuamente mirando el semblante de los espectadores más cercanos para descubrir alguna señal de conmoción, algo que rompa la imperturbabilidad, algo que rompa la ataraxia, diría el finao Epicuro. Epicuro decía que había que estar imperturbable, aconsejaba el gesto rígido y adamantino. Y uno busca otra cosa, uno busca conmover, incluso en el amor. Imaginemos que uno se acerca a un enamorado ataráxico, que es imperturbable. Y bueno, ¿cómo reconocer que nos ama? Tenemos que conmover, tenemos que perturbar. Y esa sí es una intención que humildemente yo tengo cada vez que escribo, cada vez que canto, cada vez que me comunico con alguna otra alma. Bueno, convengamos que mucho antes que existiera esto, que es el streaming, lo que se me ocurre más parecido a esto fue imagen de radio de Juan Alberto Badía, cuando lo ponía en la tele y decía, te vamos a mostrar cómo se hace un programa de radio. Antes de que existiera el streaming, fuiste el inventor de traer ese público a la radio. No sé si fue casual o fue, insisto, porque lo quisiste hacer, pero eso de hacer un programa de radio con el público ahí, ovacionando, eso fue una idea muy, eso es muy dolinesco, te diré. Sí, sí, sucedió por casualidad, pero no tanto. Yo creo que es una contradicción, porque la radio tiene sentido como invento en virtud de la ausencia. Si no fuera por la ausencia, la radio no tendría sentido. Y nosotros convertimos esa ausencia en presencia. Resulta que los oyentes de la radio estaban ahí. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿para qué vamos a inventar la radio? Esto ya estaba inventado por los griegos, es el teatro. Sí. Pero, a lo mejor, mi sueño era hacer teatro y no radio. Tu sueño es hacer teatro y no radio. Mirá vos. Alejandro, la última vez que nos vimos, o que hablamos, me parece, me dijiste, soy agnóstico, que obviamente la misma etimología de la palabra lo define, pero no doy nada por sentado si alguien no lo sabe. Dijiste, soy agnóstico hasta alguien me convenza de lo contrario. ¿Todavía lo sostenés? ¿Todavía no te convencieron de lo contrario? Sí, algo así. Yo soy un hombre muy deseoso de Dios. Muy deseoso de Dios, Dante. No de la fe. De Dios. Ajá. De Dios. La fe, después de todo, está dentro de uno. No, es posible que uno, es posible tener fe o imaginar una persona de fe que la tiene por una percepción equivocada. Y Dios es Dios. No sé si quiero creer, pero necesito a Dios. Lo busco. Es cierto que no lo encuentro, pero lo busco. Y mi mayor deseo sería estar equivocado en mi ser razón, en mi no posesión de la fe enteramente. Hablábamos el otro día con Darío Steinreiber, con quien hacemos unas charlas filosóficas, y los dos coincidimos en esta imagen, esta escena que se nos ocurrió, que podía suceder al fin de nuestra vida. Y entonces uno se muere y de golpe aparece nada menos que Dios, nada menos que Jesucristo, si usted quiere. Y nos dice, viste tonto, viste tanto que cacareabas con tu agnosticismo, incluso con tus coqueteos con el ateísmo, y mirá ahora, ¿qué me decís? Y ahora tal vez, por no haber creído, te será negada la eternidad. O, si vos querés, irás al infierno con él. Yo le decía a Darío, acepto esa posibilidad, acepto esa posibilidad, porque mi deseo de que el universo tenga sentido, de que Dios exista, es más fuerte que el deseo de mi salvación personal. Agarro viaje, me toca ir al infierno, pero Dios existe. No es un mal negocio. Y no es un mal videógrafo, te voy a decir. Mi deseo por que Dios exista, está por encima de mi deseo de salvación personal. Que no, yo no creo que ocurra así. No vamos a debater teología acá, pero no creo que ocurra así, porque si te encuentras... No, no es así como se dan las cosas. Claro. Lamentablemente. Pero es una escena que tiene su gracia, ¿no? Sí, 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 sí. Muy kafkiana, por supuesto, pero tiene su gracia, tiene su gracia, pero me encanta eso que decís, porque también hablamos aquella vez que tu escozor o tu alergia, si se me permite la palabra, era con la religión organizada, no con Dios. No, no con Dios. Ni tampoco... Cuando uno dice, yo soy alérgico a la religión organizada, enseguida aparece la justificada sospecha de que uno pretenda organizar su propia religión. Eso es... No sé si es una buena política, ¿no? Yo tenía un amigo que solía decir que él... que él trataba de que su conducta estuviera a la altura de su código moral, pero de su código moral, como si el código moral no fuera ajeno, sino propio. Entonces yo le dije que había dos maneras de lograr esa paridad entre la conducta y el código. La primera era elevar la conducta hasta que alcanzara las alturas del código ético. Pero la segunda, ya que uno tenía la posibilidad de operar sobre el código, era bajar el código hasta que se abismara el precipicio de nuestra conducta cotidiana. Verdad. Es lo malo con los religiones que se inventa uno. Es cierto. Debe haber en toda preceptiva algo ajeno. Porque si uno es el autor del código y al mismo tiempo el que se encarga de cumplirlo o no cumplirlo, bueno, todo resulta demasiado fácil. Así es. Tengo la famosa frase tengo este código moral y si no te gusta tengo otros. O sea... Tengo otros, la verdad. Y así cualquiera logra la santidad. Claro. Conforme a su código. Alejandro, muy buenas noches. Te saluda Camilo. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me llamó mucho la atención cuando comenzamos. Hablaste de que eres admirador y respetas el pensamiento ajeno. Fue justamente las palabras que utilizaste. Me pareciera como que vivimos en un mundo donde la gente está más enfocada en expresar sus propios pensamientos y solamente respetan lo que ellos piensan y no tanto el pensamiento ajeno. ¿Consideras que estamos viviendo un tiempo así y si es eso, ¿qué debería cambiar entonces? Es verdad que estamos viviendo un tiempo así. Es un tiempo... Lo que acabo de contar también es una... El tipo ese que creó su propio código también es una forma individual de percibir el mundo, desentenderse de lo que viene de afuera y contar cada uno nuestra propia historia, ¿no? Y no oír la del otro. Y yo creo exactamente lo contrario. Creo que el precepto, incluso creo que no el precepto político, no solo el precepto político, el precepto humanístico, el precepto cristiano, es pensar en el otro. Cuando yo dije al principio con cierta inocencia que estaba interesado en el pensamiento ajeno, pensaba más bien en los grandes autores, en los sabios, ese pensamiento, claro que es más interesante que el mío propio, entonces estoy interesado en ese. Leo libros escritos por otros, no los que escribí yo, pero también es cierto que hay que escuchar al otro y vivir un poco en función, un poco y un mucho en función de lo que el otro piensa y de lo que el otro sufre, Camilo, de lo que el otro sufre. De modo tal, que yo creo que el ser humano verdaderamente noble y generoso no puede hallar una felicidad completa si el otro sufre y su hermano sufre. De manera que nuestra felicidad está ligada, está ligada al otro, a la felicidad del otro. Cuando digo la felicidad digo también el pensamiento, la dicha de comprender, la emoción artística, todo eso no puede estar únicamente dentro de nosotros. Tiene que conectarse, tiene que conectarse con la emoción artística del otro, con el pensamiento del otro, con la dicha y con el bienestar del otro. Y se conecta a través del respeto, que bien, muy profundo eso. Gracias, gracias Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gastón González te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gastón? ¿Qué decís? Bien, un honor saludarte. Lo que voy a hacer, sé que te molesta un poco, pero aguantame, quiero agradecerte porque en mi adolescencia descubrí la radio por medio tuyo descubrí grandes autores como Borges, autores, no sé, Stevenson, un montón que no me vienen a la cabeza ahora, no me van a venir, que me apasioné cuando los vi Kipling, Conrad. Vos hablabas de gente que para mí, en mi adolescencia, no entendía qué estaba pasando, pero era un mundo nuevo. yo te quiero agradecer porque te considero un genio. Cuando leí El Ángel Gris en mi adolescencia, creo que salió por allá por el noventa y pico, me fascinó. Y te escuché decir que ese libro no es de los mejores o son tus primeras obras. La pregunta que quiero hacerte es ¿qué cambió hoy? ¿Por qué hoy tus obras son mejores o por qué El Ángel Gris no es una obra maestra como muchos la consideramos? ¿Y qué ofrece tu literatura hoy? ¿Qué ofrece tu pluma en estos últimos tiempos? Yo no quiero tampoco cometer el acto de soberbia de decir no, mire, El Ángel Gris no está bien. Lo que está fenómeno es lo que escribo ahora. Eso está posiblemente, ese pensamiento está contaminado por ciertos defectos de la condición humana. Creer que uno escribe cada vez mejor, qué sé yo, a lo mejor los libros actuales son todavía peores que El Ángel Gris y a mí me parecen buenos porque los escribí yo, etc. Lo que a mí me parece, humildemente, es que con el tiempo uno va aprendiendo algunas destrezas y va adquiriendo complejidad. el trato con otros libros, con otros maestros, con otras escuelas, con otras vivencias incluso, si uno tiene suerte lo va dotando de una mayor complejidad. Así que yo digo que los libros que escribo ahora son un poco más complejos. no sé si mejores, pero me atrevo a decir que son un poco más complejos y por esa razón me gustan más a mí, me gustan más a mí, pero es posible que yo esté bastante equivocado en eso. No lo creo. Y la peor manera de estar equivocado es que por ahí yo creo que hay una diferencia y a lo mejor ambas clases de libros, el Ángel Grilis y los otros son igualmente abominables. No, yo pienso, Alejandro, que como decíamos cuando te presentaba, que marcaste, ya sos parte de la historia de la radiofonía, de la cultura, de la cultura básicamente, que a veces uno tiene el inconsciente colectivo de pensar que la cultura es ir al Teatro Colón nada más, pero no, estamos hablando de esa cultura que decía Gastón, de uno empezar a emparentarse con un universo que uno no conocía a menos que tuviera la disciplina de la lectura que siempre tuviste. Y ahí incide mi pregunta, ¿todavía te das tiempo para leer muchos autores no compite Netflix, no compite el celular? ¿Cómo te haces el tiempo para decir tengo que seguir leyendo? Mucho, compite mucho el celular, ahí está, cada vez que uno se dispone a leer aparece Netflix, aparece el celular, aparece el mundial de fútbol y yo creo que uno tiene que esforzarse un poco porque el riesgo de ser cooptado por una especie de humo hipnótico que no significa casi nada y que no es muy provechoso es muy grande, es muy grande y casi que hay que hacer un esfuerzo consciente por dedicarse a la lectura hay que hacerlo y hay que muchas veces uno se sorprende con la siguiente escena mirarla, empezás a ver una película y la película consiste en la historia de un boxeador que está por volver al ring y entonces uno se pregunta en conflictos centrales si va a ganar la pelea o si va a perder y pasa, pasan los minutos acaso las horas y uno está allí mirando el tipo se entrena primer round segundo round yo creo que en algún momento hay que preguntar si a mí qué me importa a mí qué me importa no, no siempre esas películas son una obra artística no siempre van a encontrar un eco en nosotros un eco digno a lo mejor estamos solamente perdiendo el tiempo y sé cuando uno debe preguntarse ¿por qué no me meto en aventuras del espíritu un poco un poco más ásperas más tenebrosas incluso pero más enriquecedoras hay que pensar y hay que tomar la decisión es una confesión dura la que acabo de hacerte en mi adolescencia yo naturalmente leía muchas horas por día hoy leo todavía muchas horas por día pero casi debo convertirlo en una obligación profesional para evitar caer en la tentación de la banalidad industrial de la banalidad industrial me encantó un ratito más vamos aquí a las noticias Alejandro y un ratito más porque te quiero preguntar qué estás haciendo ahora y a dónde te encuentran la vida como comencé hoy la entrevista así que por favor gracias por tu paciencia vamos a un pequeño corte noticias ya venimos seguimos con el gran Alejandro Dolina ya venimos ¿cuándo fue la última vez que fuiste parte de una buena charla? Dante de Diez más que entrevistas conversaciones reales donde está la noticia está Radio Diez Radio Diez bueno contanos cómo fue qué pasó nos sentamos en la calle para que no avance la policía y la policía avanzó y le echó gas pimienta en los ojos a la arena y a mí ¿cuántos años tenés? tengo 10 años ¿de quién o no casi? y te gustaba Radio Diez el sonido de la realidad vos nos escuchás y nosotros a vos buscanos en redes sociales encontranos como Radio Diez entérate antes que se viralice seguinos en Instagram X Spotify YouTube y Facebook Radio Diez el sonido de la realidad todo lo que pasa en primavera te lo contamos en Radio Diez el sonido de la realidad una realidad muchas opiniones contanos la tuya en nuestras redes encontranos como Radio Diez Spotify Instagram X YouTube y Facebook Radio Diez el sonido de la realidad conectate con la realidad escuchanos en AM710 seguinos en Spotify Instagram X YouTube y Facebook Radio Diez el sonido de la realidad Radio Diez siempre noticias es la hora 23 en todo el país y en Buenos Aires la temperatura 18 grados 9 décimas frente al aumento de las tarifas de los servicios habló Luis Caputo para el ministro de economía la gran diferencia es que lo anterior eran falsos subsidios los falsos subsidios esto forma parte de vuelta del cambio porque te hacen creer que no te cobran la luz pero en realidad te lo están cobrando mucho más con una inflación del 250% en todo lo otro que tenés que terminar pagando y de vuelta quien sufre más la inflación el que menos tiene entonces este esquema de te hago creer que soy bueno y te regalo plata y te doy un subsidio es falso voy a acompañar lo que acordamos hace dos meses sostener el veto la frase le pertenece al diputado nacional del PRO Diego Santilli con relación a la próxima sesión especial de la Cámara Baja votamos porque dijimos claramente que este tema había que discutirlo en el presupuesto para poder llevar adelante dos temas centrales que para nosotros son muy importantes que es la educación pública y el equilibrio fiscal y en el presupuesto ya lo habíamos planteado dos meses atrás antes de escuchar al presidente hace pocos días atrás en el Congreso hablando del presupuesto que decíamos que teníamos que eliminar alguna partida de gasto o de algún gasto fiscal y llevarlo a cubrir la necesidad de la educación pública con los números arriba de la mesa y pudiendo debatirlos todos en tanto que Álvaro González otro legislador del bloque liberado por Cristian Ritondo confirmó que votará en contra del veto al financiamiento universitario voy a votar en la insistencia de la ley porque me parece que es un tema que si el gobierno hubiera tomado decisión política en lugar de ignorarlo y aferrarse a un dogma que es el del déficit cero se hubiera podido resolver mientras tanto la Casa Rosada ve con precaución que no logra reunir otra vez a 87 héroes que puedan blindar el veto presidencial fútbol liga profesional final en la bombonera para el triunfo de boca ante argentinos juniors fue 1 a 0 con el gol convertido por Miguel Merentiel y el debut del técnico interino Mariano Errón 18 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de la humedad del 81% en Chosmalal Neuquén escuchar Radio 10 en FM 104.7 Radio 10 siempre noticias estás escuchando a Dante Gebel en Radio 10 enseguida regresamos entérate antes que se viralice seguinos en Instagram X Spotify YouTube y Facebook Radio 10 el sonido de la realidad en Radio 10 la realidad en primera persona nosotros acá tenemos una normación que ya tiene 53 años de historia y le estamos pasando mal imagínate que hoy tenemos que pagar la boleta de la luz de 280.000 pesos y se complica la venta cayó en el 70% es complicado yo en noviembre del año pasado estaba en 8 media red y a pesar de que veníamos ya en caída radio 10 hoy más que nunca el sonido de la realidad una realidad muchas opiniones contanos la tuya en nuestras redes encontrarnos como radio 10 Spotify Instagram X YouTube y Facebook radio 10 el sonido de la realidad todo lo que pasa en primavera te lo contamos en radio 10 el sonido de la realidad conéctate con la realidad escuchanos en AM710 seguinos en Spotify Instagram X YouTube y Facebook radio 10 el sonido de la realidad antes de comenzar la semana necesitas un respiro Dante de 10 Dante de 10 la inspiración que te hacía falta antes del lunes y hoy cuando veamos el tema central o el eje o el ancla si se quiere del programa hablábamos de esto del arte de pensar de reflexionar y yo decía me acordaba traía colación a Mariana Brondona cuando decía pensemos juntos del original griego cuando y hoy casi no hay programas en la tele donde uno reflexiona todo tiene que ser rápido apurado al palo y lo mismo pasa en la radio claro la M todavía conserva hay programas a la madrugada a la noche que uno puede hablar hablado más hablado pero no siempre el hablar significa que haya profundidad no es bueno exacto y hables de lo que hables con este gran invitado siempre uno saca algo así así te estés tomando un café uno saca algo alguna filosofía barrial profunda este de la literatura estamos hablando de Alejandro Dolina Alejandro ¿a dónde te encuentra ahora la vida? ¿qué estás haciendo? estoy haciendo me parece a mí demasiadas cosas Dante ¿sí? todas ellas placenteras pero siendo demasiadas el placer empieza a atenuarse o a convertirse en un amontonamiento estoy haciendo por supuesto el programa que de radio que hacemos siempre en realidad es un programa que implica también muchas presentaciones teatrales en el país en el extranjero hemos vuelto hace poco a España tenemos también junto con Darío Steinreiber unas charlas filosóficas que también implican presentaciones en teatro estoy con Blender que es un se hacen allí streaming y estoy en un proyecto que está en sus comienzos que es una una serie una serie que se va a hacer con parte de mis libros con algunos cuentos con algunos episodios que no son cuentos pero que son elaborados como tales una serie de varios capítulos que va a ser dirigida por Juan Campanella bien esas cosas de Netflix o que se yo no pero te imaginas Dolina Campanella ya hemos empezado ya he firmado el contrato o sea se va a hacer importa saber cómo me temo todos sabemos que no estará enteramente en mis manos el destino artístico de ese intento porque bueno pero va a estar basado en tus cuentos o en tus libros y van a poder modificarlo incluso en contra de mis deseos pero bueno no sí bueno esas son las licencias un poco del director son licencias casi autorales que cuando uno da a su hijo en adopción o lo vende como quieras decirlo uno tiene que acceder a eso en pos del entretenimiento no hay otra posibilidad sí tal cual es cierto que uno puede influir presionando de la manera que fuera para que las cosas tengan un cierto un cierto sentido pero bueno bien podría ser que no lo consiguiera pero igual tengo una gran ilusión en eso es maravilloso están involucrados allí Juan Campanella que es un estupendo director un hombre de mucha inteligencia así que confío y aparte con una sensibilidad como de pocos perdón digo que confío en Campanella pero después no sé cómo se manejan esas cosas antes no pero es como similar salvando la distancia yo me acuerdo los cuentos del negro Fontana Rosa este llevados a la tele cuando uno los veía la esencia si te van a buscar es porque la esencia dolina se va a mantener habrá algunas cositas que diga yo no lo escribía así de otros grandes autores que no han tenido esa suerte claro tal cual así que esperándolo sea donde sea en cualquier plataforma que salga lo vamos a estar esperando la radio la gira todo lo que estás haciendo en el teatro un tipo que realmente tiene mucho para dar y te agradezco mucho la gentileza de estar de estar hoy con nosotros porque yo sé que tenés poco tiempo ¿te queda tiempo para el ocio? bueno pero es siempre un placer conversar contigo además me pone más contento con mi propia vida el hablar contigo que eres una persona tan tan positiva en los pensamientos yo muchas veces necesito un poco de ingenuidad un poco de la buena ingenuidad estamos hablando ayer yo decía en una pequeña charla digo después de tanto hablar yo creo que recomiendo creer en todo que hay que creer en todo pero no con la fe del carbonero sino con la fe que proponía coleridge que era la fe que nos permite disfrutar del arte y del amor sin un poco de ingenuidad el arte no se puede disfrutar es cierto si uno va al teatro y empieza a gritar el tipo ese no es el príncipe de Dinamarca sino un actor que va a ir a la pizzería de la esquina después que termine la obra con el tipo que lo asesinó y si yo grito en el cine que estamos ante una ilusión óptica me estoy perdiendo el arte así que necesito esa ingenuidad para disfrutar el arte y también para amar no se puede decía el discípulo querer presintiendo añora si yo pudiera como ayer querer sin presentir quiere decir querer sin sospechar que algo malo va a pasar y entonces cuando hablo contigo recupero la fe poética de coleridge y recupero la ausencia del presentimiento de mi adolescencia me encanta me encanta Alejandro y ojalá como decimos siempre en esta búsqueda en esta apertura intelectual esta sinceridad que tenés también espiritual ojalá que que logres encontrarte con Dios antes de que de que llegues allá claro y el mismo Dios me lo reproche claro y el mismo Dios te lo reproche muy bien Alejandro un placer que Dios te bendiga que te llegan los éxitos y tengas vientos a favor y nos vemos en algún recodo de la vida ahí cuando andes por Buenos Aires o andes vos por Los Ángeles seguramente me preguntabas en qué lugar de la vida estoy bueno no importa siempre habrá un lugar para encontrarnos me encantó siempre habrá un lugar para encontrarnos gracias Alejandro un placer hablar contigo gracias un placer un cariño a todos ustedes gracias gracias Alejandro Dolina con nosotros qué genio qué genio impresionante la cantidad de frases que tengo en la cabeza después de esta entrevista profundas y de un gran pensador y que además insisto las veces que nos hemos encontrado al principio él decía abiertamente yo soy un agnóstico que a ver el agnóstico de Frenes del Ateo el agnóstico está como abierto a creer si alguien se lo puede demostrar con pruebas con pruebas ¿no es cierto? soy agnóstico ver para creer el Ateo dice no creo me autoconvencí de que no creo en Dios y entonces cuando hemos tenido nuestras charlas me atrevo a decir filosóficas más de su parte que de las mías él me decía bueno convencerme convencerme le digo no yo no te puedo convencer pero tuvo la gentileza de ir a Luna Park que me escuchó y se conmovió y después yo me sentí halagado cuando él me dijo mira realmente estoy abierto a creer realmente claro es un tipo que lee tanto que se interioriza en tantas disciplinas que concluye en que tiene que haber un ser superior él me lo ha dicho tengo que concluir en que sí o sea no me puede llevar esto al ateísmo cuando uno explora lo que es el universo cuando uno explora lo que es la geografía la topografía el mismo pensamiento el mismo pensamiento la filosofía te lleva en algún momento a un cuello de botella donde uno dice algo superior tiene que haber y esas son las charlas que siempre suelen tener con Alejandro que es hasta el momento se creía que era el ateo más famoso sin embargo no es un tipo con una insensibilidad y una capacidad para aprender que creo que eso es lo que nos llevamos de este programa que el aprender a pensar es tener capacidad siempre para aprender como decíamos al principio en la editorial nunca dejar de aprender nunca dejar de aprender no es decir ya yo tengo este conocimiento y me encierro me impresionó muchísimo cuando habló justamente de escuchar al otro respetar al otro porque siempre en lo que la otra persona está diciendo algo podemos aprender Dante a veces vivimos muy bloqueados y muy enfocados en expresar nuestra propia opinión y eso nos cierra a escuchar a la otra persona pasa en todos los ámbitos de la vida la política la religión el fútbol en todos los ámbitos a veces nos cerramos en nuestra propia opinión por eso digo una cosa es la inteligencia otra cosa es la sabiduría yo he visto a gente muy inteligente necia viste que le decís pero abrite a la posibilidad de que sea esto distinto ah porque así la aprende y es necio necio en su propia opinión y después está el sabio el sabio que va más allá de la intelectualidad académica ¿cuánto de nosotros hemos tenido un abuelo o una abuelita sabia que apenas había terminado la primaria? claro no tenía instrucción académica pero te decía hijo en la vida usted tiene que andar con la frente en alto nunca deba nada sus filosofías de vida eran sencillas prácticas pero llenas de sabiduría y seguramente lo aprendió de observar y de escuchar porque no necesariamente fue una academia para aprender lo que aprendió ¿verdad? no hizo una carrera universitaria claro yo creo que con todo lo que sabe Alejandro tiene la grandeza digo y la humildad de decir a lo mejor hay algo que todavía no he aprendido acerca de la fe acerca de Dios y estoy abierto a cuando llegue y eso también es una actitud de aprendizaje a lo mejor pasó toda una vida aprendiendo y falta alguna cosita más quién sabe y otra de las cosas que rescato es si me encuentro con Dios más allá de la eternidad más allá de se murió y me encuentro con Dios y me doy cuenta que existe si eso me cuesta la salvación yo estoy hecho porque acabo de descubrir que Dios existe y estás feliz por los que vienen detrás todo filósofo todo filósofo yo me quedé con ganas de preguntarle qué serie recomendaba cuando dijo que veía en qué pierde el tiempo Alejandro Lina porque viste que la gente le pregunta libros yo dije alguna se lo voy a preguntar por interno pero por ahí capaz que mira que tipos como Lina por ahí no es que te van a decir mira yo veo la indisolubilidad del ser y la inmortalidad del cangrejo en Discovery lo más probable es que a la hora de entretenerse vea Rocky sí viste que lo decía claro a veces los tipos más sabios cuando se quieren entretener se entretienen un dibujito animado claro viste dice voy a mirar Space Young qué sé yo ponen algo para poner el cerebro en pausa desconectarse de todo no sé si uno dice voy a estudiar el apareamiento de las ballenas no sé te acordás que Manuel Wills contaba que Papo miraba el programa de él de chicos sí Papo que era un rockero super metalero miraba por las tardes de Correcamino sí entonces quién sabe qué mira Alejandro o el programa que hacía también este claro te entiendo Manuel Wills con el programa de chicos el programa para chicos pero que pasaba dibujito animado claro tomaba la leche porque Papo no quería meterse en el mundo del rock en los tiempos libres muy bien damas y caballeros gracias por estar con nosotros gracias por aguantarnos hasta esta hora presiento percibo que la próxima entrevista nos vamos a reír bastante agarrate no no viene en plan cómico pero pienso que siempre tiene un conejo bajo la calina y que siempre dispara cosas es terrible graciosísima nuestro invitado hablamos de nuestro Miguel del Cel que cuando estuvo aquí también hizo de su inigualable tota y nos matamos de la risa que lo vamos a tener de vuelta una sorpresa también en la tele muy bien señores señores ahora sí vamos a pequeña corte chiquitito nos preparamos patadita chanchosa cortito y después de esto ya estamos conectados con el segundo dossier vamos a hablar con Miguel del Cel de esto del arte de pensar las grietas separan pero el amor une Dante de 10 querido te mando un abrazo muy grande te deseo todos los éxitos para vos todo el brillante equipo que tenés sabes lo que te quiero sabes lo que te quiero de hace tanto pero tantos años que te vaya muy pero muy bien bienvenido a la noche de los domingos bienvenido bienvenido un abrazo muy grande querido Guillermo Casas Buenos Aires Hola querido Dante mi nombre es Amparo Cauen soy de Bolivia y vivo en Carolina del Sur te admiro mucho y quería que sepas que para mí Argentina es Dante Gebel Manu Ginobili y Leonel Messi Hola Dante ¿cómo estás? te habla María desde Alicante en España me quedé con muchísimas ganas de ir a verte pero que sepas que la entrada la tenía sacada pero por cuestión de trabajo pues tuve que regalársela a un gran amigo pero le vino muy bien por cierto te escucho todos los días en mi trabajo me dedico a limpieza de colegios y a decirte que la verdad es que me gusta mucho que existas que tengas eso que tienes que no sé cómo decirlo pero que a mí me llega mucho y me da mucha bendición qué lindo cuánta gente de España de Alicante era este saludo de Alicante se quedó fuera María dijo sí se quedó fuera María se quedó fuera y también un saludo a Amparo de Bolivia que vive en Carolina del Sur me puso en la misma lista que Ginobili Messi qué honor cerrame la mesa 8 y Guisermo Casas gran amigo fue quien organizó nuestro primer show allí en el Estadio Biles en el año 96 este mirá mirá los años los años cómo han pasado cómo ha pasado el tiempo gracias a todos los que el whatsapp es el 1 949 300 96 98 1 949 300 96 98 nos dejan un saludo en lo posible que no pase los 20 segundos para que no tengamos eso de tener que editarlo y a veces queda el nombre afuera la ciudad 20 segundos más o menos para que podamos ponerlo al aire y hablando de gente que va a salir al aire ahora sí está con nosotros Miguel del C el segundo dossier en Dante de 10 se suma nuestro invitado estelar dossier muy bien y ahora sí estamos comunicados tuvo la gentileza porque está haciendo una gira le explotó explotó el show Miguel y Chino en banda algunos decían no no va a ser lo mismo no es el trío histórico este obviamente Daddy una pata muy importante en lo que fue otra hora Midachi que marcó a tantos argentinos y a gente de Latinoamérica ellos hicieron Daddy y Chino en banda banda en vivo nos va a contar este invitados especiales empezaron en Córdoba y después explotó explotó hoy están haciendo gira por todo el país se corrió la bola como pasa con este tipo de shows y espectáculos donde se hace una bola de nieve el boca a boca no falla lo diría el mismo Miguel y están haciendo una gira impresionante por todo el país pero además Miguel tiene todo un background de haber sido embajador argentino en Panamá que hizo paso hace poco estuvimos ahí muchas cosas para preguntarle a Miguel gran artista político además en su momento pensador porque uno piensa no todo el tiempo haciendo chistes no el señor tiene cosas muy interesantes para decir nuestro querido Miguel del CEL gran amigo ¿cómo te va? buenas noches ¿qué haces querido Dante? ¿cómo te va? qué gusto tenerte con nosotros gracias por estar en este espacio y siempre es un placer y insisto no es un tema menor que te hayas hecho un espacio dentro de la gira para hablar un ratito con nosotros ¿dónde te encuentra la vida Miguel? ¿qué estás haciendo además de la gira? además de la gira todo el mundo sabe que vivo en Santa Fe en mi ciudad de Santa Fe estamos recorriendo Uruguay en este momento estoy en Uruguay estamos recorriendo gran parte del Uruguay estuvimos en Montevideo el fin de semana y ahora nos queda hasta el domingo seguir recorriendo algunos lugares algunas ciudades estamos muy felices con este Miguel y Chino en banda con seis músicos en vivo con una cantante panameña la dama del jazz de Panamá y Daña Doma que algún día la vas a conocer y a escuchar con Mauricio Corta con Saúl Schaumann con pantalla en vivo en esa pantalla que acompaña con una escenografía virtual por supuesto donde en el living de la Tota aparece el saludo desde Luis Suárez para los uruguayos Leo Messi Escalón y Susana qué personaje que algún día lo vas a tener que llevar a tu programa qué personaje qué personaje lo vas a tener porque el pibe está rompiendo todo le dije el otro día Camilo tiene que llevarlo a qué personaje porque va va a sorprender esa nota es una entrevista que tenés que hacer para los argentinos me parece que es un invitado especial para vos te voy dando el dato nada más así que trabajando viajando mucho manejando pero feliz con lo que provocamos la gente se muere de risa durante dos horas esto de llevar alegría en tiempos complicados en lo económico después de haber pasado una pandemia que metió mucho miedo en la gente después del dengue y bueno y esto de llevarle también el show a cada provincia a cada ciudad la gente termina agradeciendo quizá el doble porque no tiene quien ir a Buenos Aires ni ir a Montevideo ni ir a Mar del Plata y esto de llevarle a cada ciudad a cada lugar tiene un gesto creo que la gente termina agradeciendo pero esto de llevar alegría realmente a mí me reconforta yo disfruto hacer reír el chino también y hemos armado un grupo muy compacto donde no hay fisuras donde no hay discusiones donde se trabaja donde los dos que manejamos los dos líderes digamos de este grupo llegamos temprano somos los últimos en irnos les decimos a la gente todo aquel que quiera sacarse una foto nos espera afuera y ahí nos esperan 200, 300, 500 personas afuera para sacarse fotos en una fila interminable pero completamos en una noche que está llena de felicidad de alegría y hoy reconforta como lo sé vos todas las semanas con tu gente ahora ¿quién diría que volviste al ruedo la vez que estuviste en Los Ángeles que hablamos para el programa de Canal 9 me dijiste no sé si tengo gana otra vez porque yo nací arriba un camión arriba un micro haciendo gira no sé si tengo gana de meterme de vuelta y estás otra vez enviciado con la gira siempre dije también que si no puedo hacer esto que hago correctamente no lo hago cierto verdad o sea un artista no tiene que dar lástima por lo menos lo que yo pienso uno tiene que dar lo mejor y hacerlo correctamente eso creo que es el valor que uno le pone y después bueno estoy en una etapa junto con el chino divirtiéndonos tenemos un respaldo atrás con ellos tres y la banda que nos permite estar muy relajados todas las noches salimos a jugar hoy somos dos profes grandes dando una clase para viejos así te digo nos estamos divirtiendo como locos improvisamos todas las noches cantamos nos disfrazamos nos divertimos nos engañamos y realmente cada viaje lo estoy tomando como un viaje turístico así lo estoy disfrutando vamos vamos de espacio disfrutando nos paramos en un carrito con un chori seguimos hay toda una libertad de acción esto de hacer una función en cada lugar también es mucho más descansado de lo que era la época de Miracha donde hacíamos dos funciones todos los días era una locura ahora me doy cuenta de la energía que uno tiene cuando es más chico cuando es pibe pero bueno hoy a nuestra edad estamos disfrutando lo que hacemos estamos bien en lo físico y de acá porque es fundamental que el humorista esté bien de la cabeza estar feliz te permite también transmitir felicidad y alegría un humorista amargado no puede transmitir nada se le complica si quizá lo puede transmitir otro desde otro lugar o en otro oficio pero realmente el humorista si no está bien trasladar toda esa energía a la gente se le puede complicar mucho nosotros estamos muy bien así que estamos disfrutando constantemente por supuesto que uno dice a los 67 años pero realmente estamos muy bien no sé cuánto va a durar esto quizá un año más dos años más pero creo que ahí ya va a haber un parate y empezar a disfrutar de los viajes a Los Ángeles para hacer un programa nuevo con Dante Gebel que señor si yo siempre estoy ahí listo o hacer radio con ustedes allá que estaría buenísimo si me encantaría no hay cualquier proyecto pero mira el mito que acabas de tirar abajo siempre los famosos capocómicos eran tipos tristes según dicen el caso de Olmedo Porcel tipos que cuando se encendía el tali o la cámara estaban alegres y después eran tipos taciturnos que no es tu caso vos estás todo el tiempo siempre pum para arriba al menos te conocía así no coincido tanto con eso yo creo que la gente está esperando el humorista que esté todo el día como está en la televisión o en un sketch o que sea el personaje que por ahí más quieren en mi caso yo no puedo estar las 24 horas disfrazado en la tota o haciendo el policía de rompeportones es como cuando vos ves un actor que hace drama o hace siempre de malo verlo reírse a carcajado y decir como este no era malo entonces creo que llama la atención yo creo que toda la energía yo la dejo para la noche por supuesto después soy una persona normal totalmente normal me considero un tipo coherente sano sano en lo espiritual en lo físico totalmente como cualquier hijo del vecino pero creo que la gente por ahí quiere o confunde los personajes con lo que es uno como persona como cualquier como cualquiera así que pero no creo que los humoristas sean tipo street lo que pasa es que la gente los quiere ver todo el día pegando salto y riendo y haciendo chistes todo el día y es imposible salvo que uno vive no sé o tomando algo para estar a ese nivel Miguel te saluda Camilo ¿cómo estás? ¿qué haces Camilito querido? un placer un placer un gusto tenerte aquí en el programa Miguel andar contigo por las calles es un ejercicio creativo porque bueno dice que eres como cualquier hijo de vecino pero justamente ese histrionismo te fluye todo el tiempo he tenido la oportunidad de compartir contigo un café un restaurante y te sientas y empiezas a crear historias de las personas que ves a tu alrededor algo que a mí me impactó muchísimo y que debo admitir con eso me quedé y ahora trato de practicarlo inclusive a veces para pasar el tiempo solo esperando en algún momento en alguna diligencia o una fila esa creatividad eso siempre te fluyó es un ejercicio a propósito que haces para mantenerte siempre pendiente de crear nuevas cosas nuevas ideas es un ejercicio constante Camilo yo voy por la calle y todo me parece un sketch cualquier situación me parece que todo lo puedes adaptar para una sketch en televisión son todas situaciones que si le agregas un toque de humor son todas divertidas desde la señora pisando una cáscara de banana y haciendo de culo hasta cualquier situación a mí no es increíble como lo llevo para lo que es mi deformación profesional es el humor quizá otros lo ven para otro lado pero es increíble a mí se me aparecen muchas situaciones todos los días de posibles es que para comedias para televisión la ruta te muestra muchas cosas muy divertidas hoy por ejemplo bueno no lo voy a contar pero bueno vos sabés el mate nosotros le decimos el porongo bueno hoy Club Atlético el porongo acá en un pueblo llegando a Durazno yo miraba el cartel y se decía en un galpón gigante Club Atlético el porongo yo me reía solo pero no importa qué está pensando la gente porque no dice nada el porongo es acto uno sabe que es un mate es donde se hace el mate claro pero bueno y todo esto si vos lo llevas a una imagen si su oponente la tota en un momento que yo salgo en televisión y sale la tota y dice bueno yo estoy practicando fútbol en este club y muestro la foto yo te puedo sudar que ya hago reina pero no están inventando nada ese club existe o sea que la realidad te muestra el humor pero bueno lo tenía que contar esto porque me causó mucha gracia en la ruta está genial imagínate todo lo que veníamos agregando alrededor de eso pero es ver siempre todo a través de ese filtro genial Miguel muchas gracias Miguel querido ¿cómo estás? buenas noches Gastón te saluda ¿qué haces Gastón querido? bien tanto tiempo ¿cómo anda papá? bien todo bien te conocí en persona sos una persona que canta bien baila actúa se disfraza se eslatota personajes a montón imitas creas sos productor de tus propios shows fluís en ideas hoy hablamos de seguir aprendiendo ¿no? ¿qué no ha aprendido Miguel Delcel? ¿qué es lo que decís en esto? no hay caso ya no lo aprendí no lo voy a aprender más no sé si es hacer asado seguro que no debe ser bueno ¿qué no sabes hacer? ¿qué decís en esto? soy un desastre yo me voy a morir con dos deudas mías una hablar correcto inglés o hablar inglés de todos modos es muy divertido la tota hablando inglés porque lo que me divierto intentando hablar inglés por supuesto que le agrego el toque de humor ¿no? una es hablar inglés y otra no tocar un instrumento es increíble mi viejo tocaba guitarra mi hermano tocaba guitarra yo no sé tocar nada pensé que tocabas tan bueno no yo toco el güiro y ahí no más bueno aún aquí con nuestros músicos cuando viniste que tocaste con la banda de Dante en vivo sin saber inglés te comunicabas y te los ganaste tienes un carisma Miguel tenés un carisma que estaban todos a las risas con vos y ya trascendés la barrera del idioma la verdad que no es por hacerte sentir bien pero no lo necesitas con lo que sos vos con lo que proyectás estás más que hecho mirá uno tiene que ponerle el corazón a cada a cada instante tratar de cuando mirá un director de cine una vez que yo hice una película de ese modo siempre es difícil volver a casa porque es polaco hubo una escena que yo tenía que llorar que tenía que ponerme muy mal que era una una comedia dramática me acuerdo que yo tenía que llorar y yo no podía no podía entonces me dijo mirá lo tenés que hacer o lo hacés bien o lo hacés mal es lo mismo así que hacélo bien y a veces las cosas son así las cosas hay que hacerlas bien y si no no hay que hacerlas yo trato capaz que por ahí hay cosas que no me salen bien pero que que le pongo todo mi corazón todas mis ganas en cada función yo no me guardo nada cuando yo seguía el programa de ustedes ese día que ensayamos con la banda ver semejante lugar el cariño que yo recibí desde que llegué al estudio encontrarme con los músicos que yo me los tengo que comprar yo me los tengo que ganar para que para que todos estén al lado mío pasando un buen momento ellos no me conocían apareció el hermano de la Tota ¿te acordás? ¿cómo se llamaba? ¿Nando era? no, no Nando no ¿quién? el rubio el principio feliz el principio encantador le decimos un rubio de pelito last un saxofonista un saxofonista que tenemos príncipe encantador por Shrek entonces ir provocando el Kata ¿estaba el Kata o el Taka? Taka el japonés el Taka bueno entonces ir jugando con él seguramente alguna palabra no me entendía pero la intención la capta cualquiera vos te podés contraer con un extranjero que no habla una palabra pero vos te das cuenta si el tipo es agradable claro si te hay cosas que son tan simples pero si no le pones la gana y ese ímpetu no transmitís nada bueno yo trato en cada lugar y sobre todo cuando me invitan haber estado en Los Ángeles con ustedes escuchar esa banda impresionante poder cantar salió todo de 10 el programa que hicimos lo que nos reímos después cuando volvió cuando volvimos con el chino y la tote que me cambian el título en vez de la noche de Dante a la noche de la tote todas cosas tan agradables que lo único que tenés que hacer uno es esforzarse y que todo todo el grupo y todo lo que estamos ahí tratando de que el espectador o el televidente también consuma eso que estamos haciendo tiene que salir bien entonces uno tiene que entregarse y hacer todo lo mejor que pueda después puede salir un poquito mejor un poquito peor eso es inevitable pero de mi parte siempre voy a estar poniéndole todo lo que esté a mi alcance como para que todo salga bárbaro Miguel vos sabés que acá en Radio 10 tiene su espacio diario Jorge Real y entonces queda como el espíritu de Real dando vuelta entonces queda como una cosita y un tufillo a Real no un saludo a Jorge pero te voy a hacer una pregunta medio de Real y con el Daddy después de este éxito que están teniendo con Miguel y Chino en banda han hablado fuera de toda broma hablan con Daddy les dice por ejemplo ¿por qué no me sumé a esto? ¿por qué no volvimos con los Mirachi? ¿lo hablaron? Daddy el último mensaje que quiere ir a ver ahora cuando estemos en el ópera en Buenos Aires vamos a hacer uno o dos óperas después entre tanta gira que tenemos pues Daddy vive en Buenos Aires entonces se le complica poder ir al Chaco a vernos a Corriendo o venir a Uruguay allí donde estemos cerca Daddy se va va a aparecer y va a ver la función y seguramente la va a pasar muy bien y seguramente le van a dar ganas de subir al escenario y va a subir o lo vamos a hacer subir y va a ser un momento inolvidable también pero con Daddy está todo bien ya lo hemos aclarado muchas veces el pensar distinto hace crecer a las personas el pensar distinto habla de libertad por supuesto que después no voy a coincidir en algunas cosas con Daddy ya todo el mundo lo sabe pero bueno eso está al margen del cariño y el respeto que nos tenemos después de 40 años de estar juntos trabajando haciendo reír a la gente así que yo jamás me voy a pelear con Daddy por un tema político o porque él defienda uno y yo no así que no hay problema si eso es maravilloso y esa frase también me gusta mucho el pensar distinto nos hace crecer que caramba que le hace falta al país no necesariamente demonizar al otro por estar en las antípodas del pensamiento por tener otro partido político que antes no pasaba yo hace varios programas atrás yo decía creo que fue el primero que hablamos de la grieta vos te acordás cuando decía yo soy peroncho pero el de enfrente es de la UCD y el de la esquina es radical pero a la hora de ser vecino éramos todos vecinos no había ese odio visceral que hay ahora con respecto a que uno piensa diferente y necesariamente tiene que ser mi enemigo eran simplemente el radical de la esquina era amigo de mi viejo que era peronista la grieta la provocan los fanáticos el fanatismo hace daño a ver en los estadios vos ves por ahí un grupo que te arruina la tarde tirando bomba o botellazo y el estadio no está de acuerdo bueno son los fanáticos los que hacen daño por ahí ser fanático de un partido político por ahí no te hace reconocer a tu corrupto entonces ahí vienen los problemas sí es verdad es verdad Miguel pero como en todos los partidos hay fanáticos pero hay gente buena los buenos tienen que provocar esos cambios de provocar que llegue el líder más sano el mejor persona el tipo honesto que es el que tiene que cambiar el rumbo del país y hacer que la gente viva feliz es tan simple todo que a veces me cuesta entender los problemas que aparecen y bueno hoy fíjate la realidad que estamos viviendo con nuestro expresidente son cosas que nadie entiende nada o somos el asma reír del mundo entero sí, es verdad es verdad y cuando se caen las fachadas y cuando uno descubre con dolor lo que a veces uno no quisiera tener razón dice no, no, no puede ser pero bueno uno siempre termina teniendo razón con lo que uno sospechaba o se la veía venir Miguel dos cositas antes de dejarte ir porque sé que estás en plena gira uno como te habrás dado cuenta no hay más viaba en el ajá no, me encanta me encanta verte con otro color de pelo tenías el pelo como Melconian como Durán Barba Miguel estaba preocupado antes por tu opinión ahora lo tenés como Mirta Legrán estaba re preocupado ¿qué me va a decir Miguel? ¿qué me va a decir Miguel? antes salí al aire y le dije vas a ver que porque me estuvo todo el programa me estuvo bardeando con el pelo y déjate de teñir me dijo bueno, está bien ya está pero este me dicen se hace una viaba no, esto es natural pero ahora parece Mirta dice rubio Legrán y la otra cosa es que yo sé que estás con gira pero tenés la invitación abierta para Los Ángeles para venir ojalá que puedas estar en el programa del 13 hay 13 especiales que vamos a hacer y en uno me gustaría tenerte con un musical haciendo algo ojalá que puedas venir de verdad ojalá 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 pueda seguramente estaremos cantando algo haciendo reír con Camilo recorriendo algunos barrios y comiendo rico sí, bueno vos sabés que ir a Los Ángeles lo que han sido mis dos llegadas a Los Ángeles han sido todo disfrute así que ¿quién no quiere ir al programa de Dante Gebel? ya se matan todos por eso yo creo que si tenés 13 programas deben tener 400 que quieren ir no sé no sé quiénes van a ir ojalá sea yo uno ojalá tenga el tiempo y poder visitarlos y si no no importa ir a visitarlos igual porque seguramente voy a pasar 4 o 5 días inolvidables en una ciudad fantástica y bien acompañado como son ustedes así que todo el mundo sabe que si lo va a ver Dante la va a pasar de 10 porque está muy bien rodeado y tenés un grupo de gente que es increíble parece que uno llega al cielo así que mirá como te estoy si no podés venir como te estoy viste el piropo que te tiré ¿no? no pero si no podés venir viste que dicen que si Mahoma no va a la montaña a la montaña Mahoma si no podés venir hacemos algo junto en Club Atlético por hongo pero mira Miguel y Dante por hongo en banda vayan solos vayan solos vayan solos ¿cómo? tengo la foto ahora te la rendió ahora te mando la foto te creemos te creemos pero quiero que la muestres la vamos a traer dale ¿cómo no? dale gracias Miguel que te vaya lindo éxito con la gira Dios te bendiga un placer Dios te bendiga abrazo a ustedes cuídense y sigan los éxitos chao gracias chao querido dale mandamela que la si puede a las pruebas me remito hay que ponerle un placer de estar con Miguel y este que estamos escuchando es Miguel ¿no es cierto? es Miguel cuando estuvo visitando la divina noche de Dante a ver a ver a ver diría échale gas hazla volver a mí quiero besar su boca otra vez que lindo hizo un medley de las mejores salsas un genio Miguel del cel vamos una pequeña tanda cortita y tras la tanda ya se viene la reflexión final la joya de la corona tanda ya venimos no se vayan al son de los tambores en la alegre cabaña al sonar de la caña va brindando sus amores en la negra soledad la que goza de cumbia en la negra sabe mucho llegar a ambas con su pollena color por eso le digo a mi negrita ve no llegar a ambas con su pollena color hay como salmungue a esa negra la soledad con su pollena color hay vayas para acá nos damos el lujo de reflexionar juntos la joya de la corona y bueno llega el momento en que siempre hacemos una suerte de conclusión si se nos permite el término conclusión o sea juntar todos los pensamientos la primera charla con Dolina está un poco más distendida con Miguel pero profunda las dos e interesante como dijimos en la editorial yo creo que nacimos estoy persuadido que nacimos con la capacidad de seguir aprendiendo hasta que muramos en algún momento del camino en algún momento dejamos de ampliar la mente y comenzamos a vivir de recuerdos dejamos de crear el futuro y comenzamos a repetir el pasado y a mi criterio yo siempre digo que ese día dejamos de vivir comenzamos a morir porque dejamos de aprender cuando aprendemos más apreciamos más esto es así uno no puede aprender más y apreciar menos cuando los astrónomos observan el cielo aprecian mejor las constelaciones los planetas cuando el experto en genética hace un mapa del genoma humano aprecia cada célula del ADN el oceanógrafo que explora la gran barrera de coral aprecia cada color cada especie el físico que trata de atrapar los quarks aprecia los detalles de cada molécula los músicos el músico que sabe de sinfonía que sabe de música la redundancia aprecia los acordes las melodías los instrumentos un sommelier cata un vino aprecia la textura el origen el sabor entonces yo digo uno más conoce más aprecia el que no sabe de vinos le da lo mismo vino barato vino caro le da lo mismo el que no sabe de música le da lo mismo mi papá decía chingui 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 con la música pero no sabía cuando uno aprecia los arreglos lo que sea en cualquier disciplina cuando uno mejor dicho cuando uno conoce aprecia más y cuando uno aprecia si valga el fallido también tiene que ver con un conocimiento con una amplitud de mente y hay varios tipos de inteligencia humana hace muchos años un profesor de Harvard el doctor Howard Gardner popularizó la teoría hizo popular la teoría de las inteligencias múltiples que antes no se hablaba de esto uno pensaba que la inteligencia era una sola pero hay diferentes personas que son inteligentes de diferentes maneras te doy un par de ejemplos Amadeus Mozart era un chiquito cuando visitó la capilla Sixtina en Roma y quedó encantado con una pieza de música de Gregorio Alegri y Mozart pidió una copia de la música le dijeron que la obra no podía ser copiada bajo ninguna circunstancia hoy en día acercaría un celular en ese entonces no se podía y bueno Mozart asistió a una actuación más se acercó al atril utilizó la memoria fotográfica para ver toda la partitura musical salió y la escribió tal cual una locura el tipo otro caso 100 años antes de la invención de las calculadoras Johan Martín Zacarías era un genio que podía multiplicar dos números de 8 dígitos en 54 segundos dos números de 40 dígitos en 40 minutos y podía realizar cálculos durante semanas enteras el tipo dejaba de calcular a la hora de acostarse guardaba todo en la memoria y recogía donde lo había dejado a la mañana siguiente entonces yo digo ¿cómo puede ser que un tipo pueda hacer esos cálculos? ¿cómo puede ser un tipo que copie una partitura con solo mirarla? bueno somos inteligentes de diferentes maneras las sinapsis del cerebro disparan ideas y pensamiento a través de nuestras 86 millones de neuronas ahora yo hago una observación importante las ideas de nuestra mente nunca son solo egoístamente para nosotros son para todos los que van a disfrutar nuestro arte van a ser inspirados como decía Dolina con nuestros libros con nuestras ideas si nuestra idea de un negocio es fascinante bueno ¿quiénes van a ser los beneficiarios? los empleados a priori no sé otros clientes también lo son los que van a comprar los productos los que van a utilizar los servicios si sos un doctor o un abogado o un profesor tus ideas o lo que te dejó el estudio no termina cuando te graduás fuiste por cada paciente que tratás por cada cliente que representás y por cada estudiante que enseñás para eso fuiste a la universidad yo como comunicador siempre trato de decir cosas viejas de nuevas maneras a veces a mí me dicen pero eso ya lo dijiste sí porque está todo inventado el tema es cómo lo articulamos yo no sé cuándo dónde a quién o cómo mi idea va a inspirar a otra persona a seguir su sueño entonces en mi caso yo aprendí que si quiero tener pensamientos nuevos ideas nuevas yo tengo que conocer lugares nuevos y gente nueva a lo mejor insisto para decir lo mismo de diferentes formas pero obligo a mi mente a salir de mis tendencias naturales yo necesito perspectivas nuevas la como decíamos al inicio en la neurogénesis nunca se detiene en el cerebro adulto el cerebro es el único órgano que nunca deja de crecer además de las orejas a los hombres nunca el cerebro deja de crecer entonces en líneas generales el cerebro consiste de dos hemisferios en palabras simples digo los neurólogos se deben querer morir conmigo pero en palabras simples son dos hemisferios conectados por unas 300 millones de fibras nerviosas y ambos hemisferios funcionan como funcionan como procesadores paralelos el hemisferio izquierdo del cerebro es lineal es lógico el derecho es intuitivo creativo y Dios nos otorgó la capacidad de seguir aprendiendo hasta el final por eso nos diseñó así y los neurólogos calculan que tenemos la capacidad de aprender algo nuevo cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día de toda nuestra vida seguramente escuchaste la frase síndrome del desuso que originalmente se utilizó para describir describir perdón el hecho de que la negligencia física destruye la salud todo es cuestión de usar o perder en la vida es el principio básico de la fisiología y así como los músculos crecen con el ejercicio o se atrofian por la falta de él la mente también crece con el ejercicio intelectual o se atrofia una gran frase dice cuando una idea nueva ensancha una mente a esa mente esa mente nunca regresa a su forma original entonces si dejamos de usar cualquier parte de nuestro cuerpo incluso nuestra mente se atrofia pero uno siempre tiende a pensar que lo espiritual y lo intelectual son mutuamente excluyentes hay un montón de gente religiosa que dice no, no, no no, no quiero pensar mucho porque la letra mata así pero la mente y el alma no son enemigas no hay una dicotomía un gran amor nace de un gran conocimiento si no es un deslumbramiento hasta para acercarse a Dios uno tiene que tener conocimiento si no uno está deslumbrado por lo que dijeron ¿no? y bueno y quiero aclarar lo que significa ensanchar la mente hay una palabra que usamos mucho que es educación educación deriva de dos raíces del latín que juntos significan sacar hacia afuera pero si uno analiza las metodologías de nuestras escuelas cualquiera pensaría que educar significa amontonar adentro porque todos los programas académicos siempre giran en derredor de meter conocimientos a la fuerza y no despertar la curiosidad viste que en el sistema educativo de nuestros días pensamos que la enseñanza es transferencia de información el maestro se para y el alumno dice a ver voy a repetir como cotorra todo esto para ver si no lo toma al final en la prueba esto lo va a tomar en el examen y si no lo va a tomar no lo aprendemos a mí en la escuela yo cuento siempre que en la escuela primaria nos hacían dibujar una casa vamos a dibujar una casa y yo dibujé dibujé en su casa yo dibujé mi casa mi casa era cuadrada la famosa casa obrera de Billinghurst la maestra dijo no eso no es una casa sino se dibuja una casa y cómo se dibuja una casa y bueno pasó al pizarrón hizo una casa techo a dos aguas casa alpina chimenea caminito tejas rojas árbol en la puerta ahí me di cuenta que yo no vivía en una caja en una casa yo vivía en una caja de zapatos o sea así se dibuja una casa pero mi casa no es así pero así con chimenea y si yo no tenía chimenea que quiero decir nos enseñan a pensar nos adoctrinan como pensar y perdemos lo más importante que es el amor al aprendizaje el amor a querer saber más por eso nos olvidamos la mayor parte de lo que aprendimos porque nos conformamos con amontonar un cúmulo de conocimientos prestados vicarios y después los repetimos como loros entonces una vez que entendemos lo que es ensanchar la mente hay que comprender lo que es repensar que es lo más difícil la reingeniería repensar lo que pensamos o sea ir a a revisar los sesgos que traemos de chicos y repensar todo el tiempo yo digo no quiero convertirme en un tipo en un sistema cerrado no quiero decir yo ya tengo todo resuelto todos los días el mundo está cambiando todo cambia desde los cabellos nuestra cabeza las relaciones afectivas a veces uno encuentra parejas que se dicen ¿cómo cambiaste? no sos el mismo con el que me casé y no cambian los países cambian los gobiernos los jugadores de fútbol son viejos a los 30 viene el recambio aprendes a crear un bebé y ya tenés que aprender a disciplinar al que empieza a caminar cuando ya creemos que somos expertos tenemos que enfrentar esas extrañas criaturas llamadas adolescentes no paramos nunca de cambiar si la última vez que viste un globo terráqueo era cuando ibas a la escuela los mapas cambiaron desapareció la Unión Soviética los imperios alemanes los rusos los turcos hasta las colonias se transformaron en naciones independientes ¿viste un libro de astronomía publicado hace 10 años? vos ves los descubrimientos recientes de los satélites y dejaron obsoleto lo que sabíamos hace una década o sea que el conocimiento se desactualiza tan rápido como se escribe peor todavía porque un cónyuge le promete amor eterno al otro no significa que va a durar siempre no se puede legalizar o jurar un sentimiento para siempre porque nuestros sentimientos cambian nuestro cuerpo cambia nuestra capa de piel externa se renueva cada 7 días cada célula de nuestro cuerpo se renueva cada 7 años y a medida que aumenta nuestra edad nuestro cerebro opera más con la memoria que con la creatividad y parte de dejarlo viejo es dejar el filtro lo que los psicólogos llaman el sesgo cognitivo que en palabras simples es la manera que procesamos todos esa realidad subjetiva ¿no? tenemos un jefe que hace los mismos comentarios a dos empleados uno dice que bueno me ayudó a crecer que crítica constructiva es una retroalimentación el otro dice ¿quién se cree que este para decirme lo que me dijo? ¿cuál es la diferencia? el jefe dijo lo mismo el sesgo cognitivo el filtro entonces pienso más que nunca que uno tiene que aprender primero ensanchar la mente repensar sacar los virus que a veces entran en la mente que infectan los archivos desinstalar las tradiciones porque eso va a socavar todo lo que hagamos e insisto con esto la mitad del aprendizaje es aprender la otra mitad consiste en desaprender que es el doble de difícil desaprender los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no pueden leer y escribir sino aquellos que no pueden desaprender y reaprender porque una vez que aprendemos algo ya no lo queremos desaprender hay una estructura mental que nos hace enseñables que también nos da el potencial para volvernos no enseñables y es difícil sacar los viejos pensamientos cuanto más maduro me pongo más me doy cuenta de mi ignorancia basta con ver discovery leer un último libro de ciencia escuchar a un experto en cibernética o entrar a una biblioteca me doy cuenta de todo lo que me falta aprender todavía una mente abierta nos abre el futuro y si conocemos nuestra mente realmente vamos a poder decir me falta esto me falta lo otro tengo que aprender de otro modo nuestra mente se va a encoger al tamaño de nuestra lógica para terminar Madma Gandhi dijo vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre y como digo siempre ojalá descubramos que en lo fundamental tengamos unidad en lo secundario libertad pero en todo que en todo reine el amor muy bien lindo programa muy bueno nos estamos yendo nos vamos Dante se nos fue se nos fue se nos ocurrió entre los dedos y siempre quedamos con ganas de más yo me quedo por lo menos yo me quedo con ganas de más lindas entrevistas hoy linda gente Alejandro Dolina gracias otra vez Miguel del Cel gracias por haber estado con nosotros gracias vamos a hacer giras ahí al club del amigo te mandó la fotografía me mandó la foto no 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 solo quiero saber no te estoy intentando me llegó Miguel me llegó nos volvemos a encontrar repetirse el teléfono Camilo para que la gente se pueda comunicar inmediatamente recuerden que es por Whatsapp entonces tienen que colocar más uno nueve cuatro nueve tres cero cero noventa y seis noventa y ocho saluditos entonces la próxima semana conforme al tema pueden hacerle preguntas a Dante a todos gracias Camilo por estar gracias a ti por invitarme gracias Gastón gracias Dante nos vemos la semana que viene nos escuchamos nos comunicamos la semana que viene a las 22 en Radio 10 Dante de 10 no se lo pierdan Dios te bendiga que tengan un lindo inicio de semana chao gracias a vosotros y nos vemos en el próximo